Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de vuelta a PZ Brutal Mod Y vamos a continuar gente, por donde lo dejamos en el capítulo pasado, estamos en los primeros niveles del tejado Así que vamos a ver como va a terminar con todo esto, porque literalmente este es el último nivel de este mod, del mod aventura De la parte del juego, así que veamos como va a ser la batalla final sobre todo el Dr. Zombie Porque la verdad es que no tengo ni idea de que va a pasar, estoy super nervioso la verdad porque estamos por terminar otro mod más aquí en el canal Y sinceramente estoy muy feliz por eso, así que nada, veamos como va a terminar todo esto y vamos a continuar con los últimos niveles Bien, perfecto, vamos a colocar los primeros, lo que nada, los girasoles, porque yo creo que es lo fundamental Y vamos a colocar ya la primera, no es por acá Y bueno, este, a esperar que explote, ok, a esperar que se lo coman esos zombies y explote, ok Así que nada, bien, este, vamos a colocar otra patatapum por acá y esto por acá, bien, perfecto, bien Este, si todo sale bien, pues obviamente podemos llegar bastante rápido al nivel final, ok Porque sinceramente quiero terminar ya este mod y comenzar otro nuevo, ok Ya que me estuvieron pidiendo bastante de que traiga otros mods que me pidieron aquí, sobre todo en el canal Porque claro, o sea, me pidieron ya sea el mod llamado Hybrid, el mod DLC, el mod este Inflation Que la verdad es que es un montón, ok, así que sinceramente estoy tratando de terminar bastante rápido los mods Y sobre todo ir un poquito bastante rápido, así que bueno, este, que por cierto chicos, muchas gracias a todos por todo el apoyo Que le están dando a los videos de esta serie de mods del pvz, que sinceramente se los agradezco bastante, ok Y la verdad es que me dan un apoyo totalmente enorme, porque claro, o sea, me dan a entender a mi de que le están encantando el contenido De que les estoy trayendo y la verdad es que, digamos que eso se valora bastante, ok Así que muchas gracias a todos por todo el apoyo que le dan cada día a los videos del pvz Y sobre todo, por todo eso, ok Que bueno, bien, ya están viniendo los pvz estos del pvz, ok, así que Ay, para, 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 acá estos forres saltaban dos veces, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ay, no te puedo creer No te puedo creer, de verdad, eh Vale, 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 no pasa nada, eh No pasa nada, no pasa nada Me había olvidado que estos tipos saltaban dos veces, amigo Te lo juro, eh Bueno, la próxima la tendré en cuenta, eh Dios mío Es que yo pensé que estos tipos saltaban ahora en el anterior mod, ok Pero bueno, ahí me cagaron un poco, eh Pero bueno, o sea, no tengo, no hay que confiarse bastante, creo yo, de los, de los otros mods, eh Porque claro, yo pensé que te venían en el mod hybrid O bueno, perdón Es que te he explicado de los comunes, eh Pero bueno, de momento eso sí Eso sí, no les voy a mentir Me está encantando, eso sí Porque claro, o sea Eh, por las nuevas plantas y todo eso, ok Que es por el momento lo único que me encanta de este mod, ok Porque si fuera por otra cosa, pues ahí no diría nada, ok Pero de momento este mod me está recontrarremil encantando, eh Y guardo con este chabón porque este va a pasarme seguro Este va a pasarme seguro Mirálo vos Mirálo vos, o sea Como odio de verdad esos forros, eh Que oscuro Odio de verdad yo a estos zombies, eh Vale, esto lo ponemos por acá, bien Colocamos otra vez este girasol por acá Porque ya es como la tercera vez que me lo quitan, eh Y ponemos otra por acá, ok Bien, este Dios mío Qué locura de verdad este mod, eh Que por cierto, estoy grabando este video recién levantado, ok Así que si me escuchan así con la voz de muerto y todo eso Pues seguro es normal, ok Estoy recién levantado así que Directamente no puedo decir nada, ok Pero bueno, o sea Es normal, gente Es normal de que uno esté Con la voz hecha mierda Esta hecha bosta y Que lo escuchen un poco Con la voz así De muerto, eh Que bueno, este De lo común siempre trato de De ahora grabar A grabar videos A partir por las mañanas Porque claro, o sea Tengo como más tiempo Y antes Y claro, o sea Directamente no siento toda esa presión Después Eh Por aquí, ok Así que Es un buen horario para mí La verdad Y bueno Y bueno, este A no Me va a estresarse bastante, eh Vale, esto lo quitamos por acá Y ponemos esto Así se comen esta bomba hermosa Vale, perfecto Bien Uy Dios mío Encima vienen doble Los malditos, eh Los malditos vienen doble Vale Ay, no No, no, no Esto no tiene que pasar Esto no tiene que pasar Esto no tiene que pasar Vígame, vígame Pero por qué vienen dos O sea, no entiendo, eh No entiendo por qué Tienen que venir dos Vale, 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 vale No tienen que pasar, eh O sea, te lo juro Que esto me da más bronca Que otra cosa, eh No te puedo creer No te puedo creer Vale, eso lo ponemos Por acá, entonces, eh No No te puedo creer No, qué mal salió esto No te puedo creer Cómo odio este nivel De verdad Este nivel me acaba de joder, eh Me acaba de joder bastante Este nivel Dios mío No lo puedo creer, eh Nada, te lo juro Esto es increíble, eh Eso es totalmente increíble Porque, más que nada Algo por los malditos estos Que lo único que vinieron a hacer acá Es joderme la vida Ya está, eh Mira, lobo Encima viene otro, eh Está bien Creo que lo que más me jodieron En este nivel Son los zombies alpértiga, eh Dios mío ¿Qué son mis más malditos, eh? Lo juro Vamos a poner esto por acá Mientras tanto Bien, por favor Se puede terminar ya el nivel Porque Ya estamos Es que no voy ni siquiera A la segunda, eh No voy ni siquiera Cerca ya O sea Estos niveles son Más largos A partir de ahora, eh Pero bueno Pero bueno Te juro que esto es Incomprendible La verdad No tiene sentido La verdad esto, eh De que me esté pasando a mí solamente Pero bueno Este Más encima A estos tipos No, no te puedo creer Este es imposible, eh Al final esto va a ser Una locura Uy Ay, me había olvidado Que hacían eso, eh Me había olvidado Te juro Que hacían estos zombies, eh Que los zombies Hacían eso De verdad Uy Cuidado por acá Cuidado por acá Acá no me vayan A pegar una pequeña estafa Porque la verdad Es que no tengo ni ganas, eh Bien, por favor Necesito que el nivel Se termine, eh No, encima No podés creer Que me va a robar No podés creer Que me va a robar Fuck Vale, este tiene que saltar Lo más lejos posible, eh Vale Este por acá Bien, perfecto Bien Y este por acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy con unos nervios No Que se lo coman Que se lo coman Uy Menos mal Me van a pasar, eh Me están por pasar No, no No, boludo Parece que al final Cagué, eh Creo que estoy jodido En esta parte, eh No puedo creer Uy Bueno No sé qué pasó ahí Pero bueno Funcionó, eh Funcionó Por favor Que sea la última bandera De verdad Esto lo coloco por acá La nuez esta La nuez esta china Porque encima Me dijeron Que estas plantas Que aparecen Son del PZ Chino, eh Yo van a andar A ver Porque yo Obviamente Este juego El PZ Chino Yo obviamente Nunca lo jugué, eh Pero bueno O sea Imagínense Vale Vale, vale, vale Por favor, por favor Por favor Este tiene que terminar Pero bien, eh Ok, 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 ok Ay, Dios mío No Fuck Bueno Dos jugadores afuera, eh Uh, diamante Perfecto Bueno, no pasa nada, ok Total, ya hemos pasado el nivel Y eso es lo que más quería, eh Vale Dios Creo que este nivel Es el que más eterno fue, eh Pero bueno O sea ¿Qué le puedo decir? Es normal esto, eh Ay, la re caguera Te la puedo creer Ay, Dios mío No, 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 no O sea Ahí la tiré Re contra mal, ok Mirá que me esperaba Que me pasara una vez, ok Pero bueno Más de dos veces Pues esto No podía ser No podía faltarme, eh De que la patada Coloco una patada puna Y que no la miraba Fue bueno Bien Acabamos de ganar La lanzamanteca, eh La lanzamanteca Que bueno Este Esta planta Sinceramente Épica, eh Épica esta planta Nivel bonus No hay nivel bonus Creí que iba a haber nivel bonus, eh Porque lo común siempre Cuando llegamos a la mitad del juego Pues siempre había Esos tipos de niveles, eh Pero bueno De hecho Creo que No tiene seca La lanzamanteca, eh Dios mío Esa planta Es muy Loquilla, eh Bien Menos mal que ya no me viene El zombie de pértiga Porque sinceramente Son locos Son dolor de huevos Total, eh Me voy a llevar esto Y arranquemos, ok Arranquemos Con esta vaina loca Bien Como siempre Empezar de nuevo, ok Que bueno Ya ni siquiera Me espero de nada De este nivel, ok Pero bueno Este A plantar nada más, ok Recuerden chicos De ver los videos anteriores Para que no se pierda Ningún video De esta serie Ya que si te perdiste Algunos Pues ahí tenés Los videos Por si Lo querés Volver a ver O Si te perdiste Algún capítulo Pues ahí lo tenés Ok Que bueno Están ahí siempre En la sección del canal O están ahí En la lista de reproducciones Que te pueden interesar Ok Que bueno Más que nada Lo digo Porque hay mucha gente Encima que me preguntaron Si iba a subir Tal mods Que obviamente Esos mods Ya los he traído Ok Por ejemplo Me preguntaron Oye ¿Cuándo vas a traer El mod Hard mod El mod remaster Que bueno El mod remaster Está ahí en el canal O sea No era necesario Ni que me lo preguntese Ay no Acá creo que la cagué Ay Dios mío La re cagué Es que encima No es justo De que me vengan Tantos zombies De una De que me vengan Empiecen a venir Tantos forros Estos de Al toque Pero bueno O sea No sé cómo quieren Que haga Porque La verdad es que así Al comenzar Imposible Pero bueno O sea Que lo vamos a hacer Bien A ver si puedo Pasar ahora Con estas plantas Ok Dios mío A ver Que encima Es como que Que te lo ponen A propósito Te lo ponen A propósito Para que Te jodan Un poco más La vida Por encima Vos estás acá De tranqui Intentando pasarte El nivel Y te vienen 40 monos De golpe Pero bueno O sea Vamos a colocar Esto Mira Ya me están Mirando Dos Creo que En el Harmo También pasa Lo mismo O sea Apenas arrancaba El nivel Al toque Me venían 50.000 Zombies Pero bueno Eso ya Ni es normal Directamente Porque encima Es que claro No es normal De que te vengan Tantos zombies Más encima Al principio O sea Está bien De que te vengan Bastante Ya Cuando te vaya Cierta Cierta bandera Pero De que te vengan Ya por estas Por estas partes Fues Sinceramente Me parece Un montón Ya Vale Esto Lo colocamos Por acá Necesito Una Apisuna Flore Una Apisuna Flor Perfecto Gracias Encima No se puede Estar Aquí En paz Casi Porque Tenés que Estar bien Atento A todos Los lugares Donde vienen Vale Necesito Esplantar Más De estos Y más De Por acá Dios mío A ver Plantamos La patatapun Hermosa Por acá Ok Encima Me da gracia La cara De la patatapun Porque Tienen ahí Como los dientes De ratón Que vos los ves Y te da ternura A veces Ok Pero bueno El loco A veces A veces No se entera De que De que Dique Un ratoncito Vale Esto lo ponemos Por acá Y A esperar A que maten A los Degenerados Vamos a probar La lanzamanteca Que bueno No vaya a ser Que esta planta También esté Rotísima Porque igualmente Porque igualmente Yo no me espero De nada De que pueda Pasar por acá Esto lo colocamos Por acá Perfecto Creo que no llega A matarlo Igual No No llega No llega A matarlo De hecho Casi la cago Casi la pongo Mal Perfecto Bien Esto por acá Y Esto por acá Bien Encima tengo que tener Tengo que tener Cuidado Porque En cualquier momento Te empiezas a venir Un montón de zombies En la misma línea Y encima Vos te sentís Como confiado ¿Entendés? Vale Vamos a tirar esto Ojalá Le tire un Eh Un tema De este O bueno Voy a esperar A ver si lo lleva A matar Unito más Perfecto Bien Colocamos esto Y Ok Uy Dios mío No sé que me puede Esperar de esta planta No sé que me puede Esperar Porque La verdad es que A veces La tiran En el peor momento O bueno La tiran En el momento Que no Tendría que pasar Pero bueno O sea Directamente Es comprendible La verdad Encima Cuando vos estás En el peor momento Vos querés que la tire Pero no te la tira Al final Ok Es como que Te desespera Eso Vale Tiramos otra Con clase Y le quitamos Daño Le hacemos daño Y esta por acá Bien Uy Dios mío A veces Los zombies Son muy malditos Por acá Pero bueno O sea Directamente Peor que te venga Un zombie Tain O un zombie deportista Ok Ahí estamos Ese por acá De hecho Es genial En esta parte Del tejado Me sirve bastante La treboladora Porque Encima Los congela Los zombies Que bueno Es lo mejor Que me pueden haber Hecho Vale Este por acá Y se lo aplastas Bien Se lo aplastó Pero bien abajo A ver Esto Por acá Perfecto Otra Lanzamanteca Por acá Encima son dos banderas Ya empezamos Con los niveles De dos banderas Vale Que bueno Encima me tengo que preparar Porque después vienen Los niveles Tres Cuatro Cinco Que bueno Creo que hasta ahora No me encontopé Con ningún nivel De cinco banderas Mejor 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 Porque si no Si no Ahí va a haber Problemas Más problemas Para mi Pero imposible Que carajo Ok Parece que ese No le afecta El frío A ver No No le afecta No le afecta Ay Dios Oh Dios Oh Dios Vale Esto lo ponemos Por acá Perdón Me acaba de dar Un hipito Ahora Un hipito Que bueno Me lo como Si no me pasa Ok Recién acabo De desayunar Incluso Así que Era normal Que me iba a dar Ok De hecho Siempre Cada vez Cuando grabo Por las mañanas A veces me da Un pequeño hipito Pero lo común Eso nunca A veces me pasa Tampoco Pero bueno O sea Es lo como ¿Qué carajo? ¿Ahí que pasó? ¿Qué parás? ¿Qué pasó ahí? Oh no me digas Que es una escalera explosiva Ahora esto No va a ser Peor que el zombie De la cajita feliz Guarda que este También El loco este Corre como el enfermo Ese Pero bueno No sé Que me puedo esperar La verdad Acaba de venir Y me acaba De explotar O sea Ahí no sé Qué pasó ¿Eh? Dios mío Creo que este juego Está fumado ¿Eh? Ponemos eso Por acá Y a veces Ya me está dando Un poco de cosas Ya porque no sé Si este juego Está fumado Que se yo ¿Eh? Vale Esto lo ponemos Acá Ok De hecho Voy a quitar Por acá atrás Si tenemos más refuerzo Y van tirando Más mantecas A los zombies Estos Ok Que veo que se está Intentando volver Cada vez más Más complicado El tema Vale Este por acá arriba No sé si me iba a dar Un sol Pero bueno Igual Porque hasta que me lo dé Sinceramente Tendré que esperarme Sus ganas Después De hecho por acá Perfecto Me acabo de quedar Duda Si esta planta Si este zombie Flotaba ¿Eh? O algo así No, 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 no ¿Qué? Oh ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó ahí? Acabo de tirar una mega mazurka Ay Dios mío No me lo puedo creer ¿Eh? Pensé que era el tipo El zombie este Pero Acabo de tirar una mazurka Oh Dios mío Me acaba de encantar eso ¿Eh? A ver si lo hacen de nuevo Que creo Parece que ser que lo tiran Cuando estén cerca O algo ¿Eh? ¡Mira, mira! No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad ¿Eh? Que tiran otra vez Esto sí que es un pvz Tachillo Ay Dios mío No Te juro que esto No me lo esperé para nada No me lo esperé para nada Es que quiero ver Si tiran otra Quiero ver si tiran otra Ay Dios mío Te juro que me acaba De encantar bastante La El lanza El lanza manteca El lanza maíz Bueno Vamos a decirlo por respeto El lanza maíz ¿Ok? Y bueno Ganamos el gran café Pero es momento De dejarlo por aquí ¿Ok? Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado Si te gustó No olvides de regalarme Un pedazo de like Si te gustó Por aquí Suscribirte Así no te pierdas Así no te perdes Ningún video de mi canal Y bueno Este Que estamos activos Con esta serie ¿Ok? Recuerden ver los videos Anteriores Y que bueno Están aún activas Que bueno Aún nos queda todavía El pvz Hispani Aninkans Y bueno Este La otra Que anda Sabes Si la vamos a terminar ¿Ok? Con nada Chicos Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós